La marca original del folclore, somos Deluxe Studio Gracias a la familia Ailas Lino, de San Pedro de Chinon, Aide Ailas Lino Y esposo Jorge Salas Y familia, gracias por el brindis A nombre de la Asociación Santiago de la Familia, Rafael Aquino Jorge Aquino, refugio y esposa Gracias a Jorge Aquino, refugio y esposa Tashira Corina Gracias por el brindis A nombre de la Asociación Santiago de la Familia, Rafael Aquino Gracias por el brindis Gracias a la familia Casimiro Gracias por el brindis, confraternizando esta hermosa tarde tan especial Y la gente de Acobamba Seguimos, seguimos Y hoy se viene más cervecitos para toda la familia Rafael Buenas fanfuerdi a los maestros, aquí está El brindis de El brindis de Esteban Lugo Y familia Directamente desde la selva central Gracias por el brindis Esta hermosa tarde tan especial Con la Asociación Santiago de la Familia, Rafael Aquino La fotito de recuerdo, por favor Ya se viene, ya se viene la cervecita de toda la familia Gracias, gracias Por este cariño para la familia Rafael Aquino Seguimos a la gente de Santo Domingo de Acobamba Presentes en esta hermosa tarde Para compartir con la rica cervecita Y la fiesta de Taita Shanti Claro que sí, está la familia Lino Suárez Con cariño para la familia Rafael Aquino Ahí está, ya se viene la cervecita La cervecita gracias a la familia Lino, Lino Suárez Y ahí está la familia Lino Suárez Se viene el brindis Lisbeth Lino Suárez Y ahí está la familia Lino Suárez Y ahí está la familia Lino Suárez Arriba la cervecita Las hermanas Lino Suárez Desde Satero de Chumán Gracias, gracias A nombre de la Asociación Santiago de la Familia Rafael Aquino A nombre de la Junta Directiva Asociación Santiago de la Familia Rafael Aquino Flavio Rafael De esta manera, agradecemos a la familia Lino Suárez La cervecita para la familia Suárez Para la familia Rafael Aquino Claro que sí Y ya se viene, ya se viene más cervecitas Creo que sí Ahí está la fotita de recuerdo también Ok, queremos saludar al presidente De la Asociación Santiago de la Familia Rafael Aquino Y de Rafael Esposa El Consejo Directivo 2024 Y ahí se viene, ya se viene más Y de Rafael Esposa Vamos a ver, vamos a ver ahí Julián Aquino Uy, 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 muy bien Julián Ida Aquino Presente es el día de hoy Ok, se viene más brindis Más brindis, a ver Vamos a ver de qué familia se trata Para compartir esta hermosa tarde tan especial Un saludito para la secretaria Para Sandra Rafael y esposo José Maita Muy bien A ver, vamos con los brindis Ya se viene la familia Casimiro Hurtado Una fanfare de los maestros La arquitecta Gracias a la familia Y a Casimiro Hurtado ¿Dónde está? ¿Dónde está don Flavio Rafael? El presidente vitalicio El popular Chaupino Vamos ahí arriba Chaupino Se viene media torre de cerveza Vamos a ver, a ver Su nido Media torre de cerveza Media torre de cerveza Al nombre de la familia López Medina Gracias, gracias Gracias a la familia López Vamos fraternizando Con la asociación Santillera de la familia Rafael Aquino Media torre de cerveza Ok, listos entonces Ahí la fotito de recuerdo Por favor El coordinador de los disfraces En varones Elvis, Rafael Aquino Y esposa Rocío Esteban Que bonito recuerdo Gracias, gracias A la familia López El vaso del antiguo 20-24 Gracias, cariño Gracias, cariño Familia sartillera Rafael Aquino Aquino Y por qué no toma Liz Lino Suárez, por favor Se viene el brindis de La familia Aquino Pepe ¿Dónde está Pepito? ¿Dónde está Pepe Aquino? Y esposa de Niño Cuari Arriba, arriba La cervecita 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 Música La familia Rafael Aquino se baila y se basa con la orquesta barrandera Perú Como lo querías tú Música 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 Y como baila el compadre segundino, ñaupari, arriba, arriba, arriba Los brazos, arriba, los brazos, arriba, Ra, Ra, Rafael Aquino, Rafael Aquino Música Y ahí está toda la familia, toda la familia, acompañada el día de hoy, la familia Rafael Aquino Música 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 Acá estamos por mi mamá, su mara Aila Reyes y mi hermana Alejandrina aquí en la iglesia. Saludos para mis hijos de Nueva España. Saludos para mi hermana y todos. Saludos para toda la familia que está fuera del país, España, Italia, Estados Unidos. Salud, salud. Saludos hasta aquí, Salud, salud. Saludos para la familia. Saludos para ti, Salud. para el presidente vitalicio Flavio Rafael ¿dónde está la señora Silvia? Rafael, arriba, arriba, arriba la cervecita esa bultecita, otra bultecita Alejandro Quintana y la familia Quintana Rafael, vamos bailando, gozando ¡Gracias por ver el video! 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 Alejandro Quintana vamos arriba, arriba, arriba como dice ahora bailando, gozando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos arriba, 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 bailando, gozando, Hilda Luardo, Roland Quintana, siempre por cajas, Chico Huancayo, gracias por haber visto, Samuel Tercita, Gerita General, Guantanurieta, Huancaymita, vamos Hilda Luardo, Guiaren Quintana, vamos arriba, bailando, gozando, esa vueltecita, otra vueltecita, la familia Quintana, Rafael, siempre por San Pedro de Chulac, desde el barrio Quispís, vamos arriba, arriba. Vamos Hilda Quintana, la familia Quintana, Rafael, siempre con el Echamuni, arriba San Pedro de Chulac, vamos arriba, arriba, desde el barrio Quispís, Echamuni, corazón, gracias por el Echamuni, y de nuestra hermosa tarde, Alejandro Quintana, bonito Rafael, los patriarcas de la familia Quintana, Rafael, esa vueltecita, vamos Rojo Quintana, Jason Quintana, gracias Juan Luis, ¿Y dónde está Miguel Quintana? ¿Y dónde está Michelle Quintana? Gracias por la cajita de cerveza. De buena presidencia, Eri Rafael, ahí está la familia santiaguera, Quintana Rafael, Echamuni, corazón, por el barrio Quispís, de San Pedro de Chulac, vamos arriba, arriba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rafael Aquino. Gracias. 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 Gracias.